Estamos re felices la concurrencia de los chicos de las escuelas, tanto primaria, secundaria como el jardín, que quisimos que vinieran hoy a la inauguración para que ellos fueran partícipes de lo que van a poder realizar en esta casita. Las casitas del saber son ludotecas donde los chicos van a poder realizar diferentes actividades, como, por ejemplo, cursos de computación o talleres de computación, apoyo escolar, idiomas, y después, por ejemplo, puede haber distintas propuestas como artística o música, o en otras casitas, por ejemplo, tenemos música, tenemos inglés, tenemos artística, tenemos teatro. De acuerdo a lo que la comunidad educativa de todos los chicos de Agustina soliciten, nosotros estamos atentos a las necesidades de ellos. Por eso, todavía tenemos fijo dos cursos, o sea, que es computación, que las computadoras son, es un curso que da la UNOVA, los profesores también los coloca la UNOVA, los pone la UNOVA, nosotros trabajamos con apoyo escolar, y después veremos las propuestas que surgen de las iniciativas cuando vengan los chicos. Fabiana, ¿es importante esta apuesta a la educación, no solo en la ciudad de Esponín, sino en todo el partido? Realmente, esta casita del saber surge por una iniciativa de la directora de la escuela primaria, Marita Rex, que un día se acerca a la dirección de educación diciendo que los chicos no tienen oferta educativa o talleres después del horario de la escuela. Entonces, esta casita va a funcionar tres veces por semana y durante tres horas. Entonces, sería como la continuación de la jornada escolar. Por eso, las propuestas son muy buenas, porque son contenedoras, los chicos van a poder compartir valores, juegos y aprendernos, ¿cierto? Mónica Albornoz, directora del Jardín Rachito de Sol de Agustina, me imagino contenta de saber que los chicos tienen un nuevo espacio en donde realizar actividades. Sí, muy feliz, muy feliz. Recién estuve hablando con Fabiana en la posibilidad de hacer un proyecto en común del jardín con la casita, para que vengan, aunque sean los nenes de cinco, en el horario del jardín, a hacer computación, por ejemplo, que estaría muy bueno. No teníamos computación en el jardín. Nosotros notamos un cambio muy grande desde que empezamos este año, con todo, con todo. Todo el apoyo que hemos tenido de municipalidad y hemos notado mucho cambio también en el apoyo a la educación. Los chicos felices. Felicísimos, y nosotros también. Pamela, la encargada de la casita del saber de Agustina, un poco me imagino que feliz con esta inaugura. Sí, sí. Mirá, te cuento que estuve, yo soy docente, vivo en Fortín Tiburcio, y estuve trabajando acá en esta escuela, en la escuela 15, durante tres años y medio. Así que ahora tengo esta propuesta de la casita del saber, donde verán, voy a tener a los nenes también de la escuela y muy contenta. Es una experiencia linda para los nenes. Como decían hoy en la entrada, el tema de la integración y el tema de jugar, y que ellos por ahí tengan un espacio donde puedan estar libres, pero a su vez aprendiendo. Estamos con la directora de la escuela primaria de Agustina, Marita Rez, e imagino que feliz con esta inauguración. Feliz, feliz sobre todo porque estábamos acordándonos con Fabiana recién, que hace dos años aproximadamente yo me acerqué a hablar con ella, después me acerqué a hablar con Tamarit también, solicitando, para empezar, si se podía implementar la casita del saber, considerando que los nenes tienen toda la oferta educativa a la mañana, y a la tarde no tienen otra cosa, y muchos no tienen acceso tampoco a llegar a la ciudad de Junín para poder hacer alguna otra cosa. Nos parecía de un valor importantísimo poder implementarlo acá. Como todo, cuesta, lleva su tiempo, pero gracias a la gestión de Fabiana, de Tamarit, de toda la gente que se puso al servicio, hoy es un hecho, una realidad. Sí, la verdad que muy contento, es una alegría de poder compartir la creación de estos espacios y de trabajar junto con la universidad para generarle a los chicos de la localidad, justamente este espacio, que les permite a ellos ir extendiendo la jornada escolar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el proyecto en Junín de Extensión de Jornada Escolar, y entendemos que la jornada escolar se puede extender de diversas maneras, y este es un espacio muy propicio que va generando el ámbito y las condiciones para que los chicos se diviertan, jueguen, estudien, profundicen sus aprendizajes, trabajen en informática, trabajen con juegos, trabajen con cuentos. Así que muy contentos porque es todo sumar. La educación de los chicos la hacemos entre todos, desde que son chiquitos hasta que son más grandes. Y como responsables del sistema, ver que desde los jardines maternales hasta la propia universidad se comprometen en esto, es un orgullo grande y muy contento de hacer el aporte aquí, ¿no? Estela, una de las mamás. La verdad que, bueno, para Agustina es una gran idea de haber traído la casita, porque los chicos acá no tienen nada, y por lo menos va a ser de ayuda, si necesitan para estudiar, para jugar, es una buena idea, muy lindo, muy lindo. Y sí, porque acá los chicos no cuentan con mucho, no tienen, si tienen que hacer algo tienen que depender para ir a Junín, así que la verdad que los felicito. Por haber traído acá a Agustina para que progrese el pueblo. Valeria Aureo, otra de las mamás de Agustina, me imagino que feliz con este inauguración. Sí, la verdad que sí, muy contenta, ya que Agustina necesitaba algo así, la verdad es feliz. Estos proyectos vienen buenísimos para el pueblo y son cosas muy nutritivas, así que más que orgulloso. Los chicos van a poder venir a la tarde a realizar un montón de actividades y afianzar también sus vínculos. Sí, sí, la verdad que sí, es lo que estábamos hablando recién, va a haber varias actividades, va a haber apoyo escolar, que es algo de lo que necesitamos acá en Agustina, así que no.